Estuvimos participando en el Campeonato Nacional Universitario que se llevó a cabo del 9 al 11 de noviembre en Guastepec, Morelos y pues regresando al tatami después de dos años de 18 categorías que se disputan, de 18 medallas de oro logramos rescatar nuevamente, igualar el récord que tenemos de 14 medallas de oro. Participaron más de 50 universidades de todo el país Dentro de la Universidad Nacional siempre hay un clasificatorio hay eventos regionales, entonces van nada más 16 competidores por categoría pero esta vez por ser el Campeonato Nacional no hay un clasificatorio entonces la categoría se hace más completa porque había categorías donde teníamos 50 competidores, 60 competidores entonces el doble o triple de participantes de una universidad nacional. Yo estoy al frente del equipo desde 1994 y las universidades se empezaron en 1997 y afortunadamente, bueno, afortunadamente y a base de trabajo pues hemos logrado el campeonato en todas las ediciones de las universidades nacionales yo creo que es algo histórico que un deporte se haya mantenido todo el tiempo en la cima y por eso seguimos trabajando fuerte tanto el equipo varonil como el femenil pues siempre hemos destacado el trabajo fue importante yo creo que con esta nueva realidad tuvimos que implementar más el trabajo en línea mantener la preparación física de los atletas y tenemos una ventaja que nosotros seguimos entrenando después de ya de un año de pandemia regresamos al tatami con las medidas de sanidad precisamente con el equipo clave con uno por categoría entonces nos fuimos preparando sin saber que se iba a presentar este campeonato nacional algo que quiero rescatar también en el equipo de karate tenemos actualmente el medallista el máximo medallista en una universidad nacional que es Jesús Rodríguez con cinco medallas de oro y él competió en cinco categorías logra cinco medallas de oro y ahora Rosalinda Rodríguez que en el área femenil logra cuatro medallas de oro participa en cuatro y logra cuatro entonces eso habla del trabajo hemos tenido durante todos estos años deportistas muy destacados para esta competencia yo me sentía demasiado nerviosa ya que tenía ya un año ocho meses sin competir me sentía yo con un gran compromiso hacia la universidad mi facultad mis entrenadores a la universidad ya que el representar a Tigres no solamente es así como que ay sí ya soy parte de Tigres y ya o sea tienes que tener el compromiso entonces para mí era algo muy fuerte ya que también mi hermano viene con una marca súper grande tiene el récord histórico entonces para mí era de que cuatro categorías no manches nada más había hecho tres y yo súper nerviosa y estaba hasta llorando de los nervios de que no, no puede ser cómo voy a hacerlo entonces ya hablé con mis entrenadores y les dije de que me ayudaran cómo me sentía y me dijeron de que tranquila pues has estado entrenando, preparándote y yo creo que eso fue lo que me hizo sentir más tranquila como que más aterrizada de que a pesar de que esta pandemia había estado entrenando y que si se iba a dar el resultado iba a ser a base de lo que ya habíamos estado trabajando yo disfruto muchísimo la adrenalina que te genera el estar dentro del tatami es una cosa que yo creo nadie se lo imagina todos nos ven adentro y dicen de que ay está bien tranquilo pero no o sea por dentro sientes que el mundo te da vueltas y sí o sea eso y las amistades que te deja al igual que los valores creo que el karate es un deporte que de verdad te crea te forja un carácter muy fuerte y creo que es algo que ocupamos todos